Hola, soy Mar de lamardarico.com y hoy te traigo una receta para que hagas tu propia bebida vegetal en casa. Es una receta de bebida de avena. Es increíblemente sencilla y además le puedes poner una serie de trucos para sacarle muchísimo partido que te explico después del vídeo. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Para hacer la bebida de avena casera necesitamos una taza de copos de avena, dos tazas de agua y un poquito de sal. Lo primero que vamos a hacer es hidratar los copos de avena y una vez que estén hidratados durante más de dos horas, los colamos y los mezclamos en la batidora con un vaso de agua y un poquito de sal. Los batiremos bien y luego los colamos o bien en un colador o en una bolsa para hacer leches vegetales. Yo he utilizado una de algodón ecológico. Entonces ahora ordeñamos la bolsa y sale una leche que es un poco gomosa pero que está buenísima. Reserva la pulpa para otras recetas y este es nuestro resultado. Ahora que ya sabes cómo preparar tu propia bebida de avena casera lo que puedes hacer es customizarla o tunearla para hacerla con las cosas que a ti te gustan, con el sabor que a ti te va. Entonces lo que puedes hacer es lo que yo siempre hago en invierno es añadirle un poco de canela y un poco de vainilla. No necesariamente esencia de vainilla sino que coges una vaina de vainilla, la partes por la mitad y con un cuchillo le sueltas unas poquitas de semillas y eso da muchísimo sabor. Y además bien caliente relaja muchísimo el cuerpo tanto en otoño o en invierno si la quieres tomar antes de dormir. También la puedes endulzar con el endulzante que quieras. Ya sabes que a mí no me gusta nada utilizar el azúcar blanco pero sí que puedes utilizar panela, siropes de agave o de arce siempre ecológicos, stevia o melazas de cereales como por ejemplo de cebada o de arroz. Solo dura dos o tres días en la nevera porque si no se pone ácida. Por eso la versión que te he puesto en la receta es una versión para una persona o como máximo para dos tomas. Pero tú puedes hacer la cantidad de leche de avena que tú quieras siempre teniendo en cuenta que como máximo te va a durar tres días en el frigorífico. ¿Para qué se puede utilizar esta leche de avena o bebida vegetal de avena? Pues se puede utilizar no solamente para los desayunos o para sustituir la leche de vaca para los que están haciendo el cambio sino también para postres y para salsas porque la bebida de avena sin endulzantes es increíble para hacer salsas saladas. Yo por ejemplo en casa utilizo la leche de arroz para las versiones dulces y la leche de avena para las versiones saladas. También sirven para hacer batidos de frutas pero te aviso, si mezclas la leche de avena o cualquier otra leche vegetal con cítricos como por ejemplo kiwi, naranja, mandarina, limón menos porque es menos ácido pero lo demás tiene muchísima vitamina C pero tiene un efecto muy ácido y muchas veces mezclado con la leche digestivamente no sienta bien. Algunas personas por ejemplo las leches vegetales con fresas no les sienta bien y desde luego la naranja, el pomelo, el kiwi y la mandarina no son buenas opciones. Pero aún así, si quieres cuestionar lo que yo te digo y probarlo por ti mismo para ver cómo te sienta, adelante, comprobarás que no es muy digestiva la solución. Así que te recomiendo que utilices la bebida de avena con frutas un poco más neutras como por ejemplo la manzana, el plátano o la pera. Si quieres más información sobre las leches vegetales te voy a dejar aquí abajo un enlace para que vayas directamente al artículo del blog y lo puedas leer y saber exactamente cuáles son las propiedades de la avena. Además, en este artículo te puedes descargar un ebook gratuito con tres recetas de bebidas vegetales caseras que puedes hacer tú mismo en casa, esta y dos más. Ya sabes, si te ha gustado, pulgar hacia arriba, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!